Música Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ella estaba contigo peleando Y de ella me olviden Que no me olvidemos No me olvidemos No me olvidemos Porque yo me fallo Ven a bailar conmélate Yo en bailar conmélate Música Yo en bailar conmélate Yo en bailar conmélate Yo en bailar conmélate Yo en bailar conmélate Tú en bailar conmélate Mi setsa prendía en fuego Cuando se enrajo Y ya estaba el juego Al caso la gripa Al bajo de fuego No preocupes Si tomes de fuego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que yo te lo estaba bebiendo el día que yo nací. Me pongo las manos en el celo y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno, bebé tú me llevas al cielo. Casi, me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si nos perdemos nunca regreses y por eso. Yo me quiero ir pa' casa. Pero tú no me dejas. Seguro es una pena las dejas. Ya me creo que eres mi pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!